Hola a todas las amigas y amigos de Emplazando, Robert en especial para ti, cumplirse un capítulo en este contexto la verdad es que es un verdadero hito y una gracia para cualquiera que quiera emprender en proyectos de comunicación. Desarrollar un proyecto en este contexto donde tenemos una profunda crisis social en Chile y más encima una pandemia que está afectando a todo el mundo es simplemente un hito que hay que destacar y también celebrar. Este desarrollo que está haciendo Robert a través de Emplazando es simplemente una muy buena noticia y que esperamos, yo espero personalmente, que siga 100, 200, 300, 500 capítulos más, que se alarguen el tiempo en lo que más podamos y que ojalá podamos seguir aportándole con ideas, con entrevistas, con ganas de querer hacer más cada vez. A todas y todos los amigos que hacen Emplazando, muchas gracias por su aporte y que sigan adelante. Emplazando, 100 capítulos.